Buenos días. ¿Conoces el Guadalupe como periódico? Bueno, lo he oído nombrar, porque como de unos tiempos ya muy anteriores, he oído nombrar y algunos hasta incluso que tenían algún periódico viejo, pero que no lo he visto. Vale. ¿Usas internet? No. Bueno, si tuvieras ordenador y supieras que está el guadalupe.es, la página digital la visitarías. Sí, sí, sí. Claro. ¿Qué te parece la información que hay en Casper, de medios, de medios de información? Bueno, por el medio de información, de aquella manera. Informan algunas cosas y otras no. O sea, que si ves el Radio Casper, por ejemplo, pues se oye algunas noticias y cuando esperas a una otra no la dan. Entonces, ¿hace falta medios de información? Hace falta más, exactamente. ¿Tienes algo que decir de Casper? Algo que tú creas. Pues de Casper yo he vivido siempre aquí y ahora estamos en unos momentos que la cosa no va muy bien, en sentido político, vamos, como con esto de la crisis y tal, pero que la acrecentan cosas que están ocurriendo de que no, de que las cosas no van bien. No van bien, el Ayuntamiento empeñado, los impuestos hacia arriba, en fin, todas las cosas. Muchísimas gracias. De nada. Gracias.